Bienvenidos a mi familia de Vengan Alegría, bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que se llama... ¡Viva la Vaz! Ya se cocineron las abas esta semana, como ustedes saben, ya ganó el equipo de Sergius de Pulver. Que por cierto, hago una mención especial, porque estamos doblemente en vivo. Así es, porque estamos en una aplicación que se llama Periscope, y estamos en mi celular, pero a ver qué sucede. Pero saben que no hay trampa. Ahí estamos. Lo que ustedes están viendo, los que están conectados, no hay monitor donde nos digan las palabras. Comentarios en vivo y en directo, ahí estamos recibiendo todo lo que la gente dice. Perfecto, me gusta la actitud. Como les dije, esta semana ya ganó el equipo de Sergius, así que en el global vamos 2 a 1. Pero todavía siguen compitiendo por todo el acumulado de puntos que se hacen de acuerdo a los aciertos que tienen. Así que échenle todos los kilos, mi querido Rulo. Vamos a pasar a dos bellezas para que hagan el pie de la mano. Vamos a ver, mi querida Ringo. Cuidado con esa minifalda. Cuidado con esa minifalda, mi madre. La canción es la pista musical de ayer. Gracias a Cumbico. Que ayer amablemente en las redes sociales se manifestó diciendo que le agrada mucho la cumbia con la que celebramos. Está muy buena. Esa nos la regaló nuestro amigo el Frijo, que es conocedor. ¿Tú la traes entre él y el Frijo? Esa canción, la que están bailando ellos. Muy buena. Venga, la cumbia de ayer, la que están bailando, el equipo de Raúl Osorio. La de Abuelito, soy tu nieto. Venga, ahí lo tenemos. 30 segundos a partir de película. Película. ¿Cuántas palabras? Dos, la primera. La, él, la, él, las, 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 los, 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 los. Los tajones. Los, 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 los asustados. Los desvistados. Los olvidados. Los olvidados. Muy bien. Abuelita, soy su nieto. Y ya llegué. Con discos, bajos. Repetimos canción. Abuelita, soy su nieto. Y ya llegué. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Tapa la poncho! ¡Venga, bonpita! Trae Zoom, trae Zoom, trae Zoom el celular. Trae Zoom el periscopio. ¡Mariano! Aquí está, efectivamente. Mariano Sandoval tiene 30 segundos a partir de... ¡Venga, capitán Mariano! Una palabra. Temblando, temblor. ¡Fake it up! ¡Electricidad! ¡Electricidad! Abuelita, soy su nieto. ¡Y ya llegué! ¡Con discos, bajos! ¡Vamos! ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno en el parcial! ¡Vamos! ¡A la tentador de dar un paso a frente! ¡Nelly! 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 ¡No, no estoy nerviosa! ¡Nelly! ¡No te lo amares la última! ¡A ver, Vanessa! ¡Capuato! ¡Y te cargamos tu basura! ¡Vamos de acá! ¡Vamos empatados a dos, si no me equivoco! ¡Vamos empatados a dos! ¡Vamos empatados a dos! ¡Vamos empatados a dos! ¡Es un empatados a dos, efectivamente! ¡Que deje de decir eso! ¡Lo tenemos hasta ahora en el parcial! ¡Porque ya en el global de esta semana! ¡Se pusieron las abas! ¡Vanessa Walcoyotl tiene 30 segundos a partir! ¡Vamos a mostrar! ¡Una palabra! ¡Aquí la tenemos! ¡Ahora sí, decía yo que Vanessa Walcoyotl tiene 30 segundos a partir de... ¡Va esta palabra! ¡Una palabra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mis! ¡Adiós! ¡Mis! 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 Y ya llegué con discos barba azul. ¡Los! ¡Porque no lo estamos en la mañana! ¡Los! ¡Ay! ¡Bloquéalo! ¡No hagas así! No hagas así como yo. Bloquéalo. Cuéntalas bien. Aquí está. Tenemos la palabra o frase de Oscarín que tiene 30 segundos a partir de... ¿Cuántas palabras? Canción, canción. ¿Cuántas palabras? Vos. El. Él. El bebé. El niño perdido. Amorita. Soy su nieto. Y ya llegué. Un disco. Cuatro a tres, en el parcial. Lo único bueno de este equipo es la canción. Me recuerda a mi infancia Los 15 años de mi prima A ver por favor Tiempo ¿Se reafirma una vez más? Digo que es magia a la luz de la luna ¡Efectivamente! Es punto para el equipo de Raúl Osorio Se van arriba 5 a 3 en el parcial 5 a 3 y es turno Nuevamente para el equipo de Raúl Osorio 5 a 3 arriba en el parcial ¿Quién va? Capi, Capi Te queremos Te queremos ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Ya, ya, ya! ¡Y también la mentiza! ¡Échale, Capi! Ya te las lastimé ¡Ya nos empecemos! ¡Esto se siente ganar! ¡Gracias! Ya hemos dos semanas ganando también Ellos están apenas experimentando Se le quiere, se le quiere ¿Ya ganaron esta semana? Ya Hoy no hay resolana Yo lo sé Digo el domingo tampoco El domingo no hay resolana Se les avisa que el domingo no hay resolana ¿Listo? Porque hablamos así Mostramos aquí en la pantalla De Carlos Pérez alias el Capi Capi alias Carlos Pérez 30 segundos a partir de ¿Película? ¿Canción? ¿Perdón? ¿Caricatura? 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 ¿Cuántas palabras? Dos ¿La? ¿La? ¿Los? ¿Los? ¿Pitufos? Los invencibles ¿Los pitufos? Los Simpsons ¡Aborita! ¡Soy su nieto! ¡Y ya llegué! ¡Vamos a ver compadre! Regresamos a la tienda de triunfo muchachos Así es Dos y vale Mostramos la palabra o frase de Raúl Osorio ¡Vamos! Aquí está para todos en casa Rulo tiene 30 segundos a partir de ¿Cuántas palabras? Cinco palabras La primera Un Hombre La segunda Un caminar Un paseo ¡Un paseo para las nubes! ¡Qué barba no! ¡No! 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 Es que se les dio tiempo, damas. Personalmente pedir una disculpa al equipo de Raúl Osorio. Y la adiviné yo, la adiviné yo, la adiviné yo, la adiviné yo. La verdad no desconcentraste, la diste por buena, yo la verdad dije que no, porque no era. Pero ya me ha hecho ruido, también lo dejó pasar. ¡Ay, Sergio, por favor! ¡Qué honesto! Vamos a ver. Siempre lo vamos a contar. ¿Me han denegado a las 11 de la noche? ¿No? Porque le había dado por buena.